Les quiero contar que el Papa Francisco los espera en cada página que escribí de Recen por Mí con Amor y en Familia. Y aquí lo podrán encontrar con su palabra que nos ilumina, con sus gestos humildes y sinceros y con sus verdaderos valores de vida. Hay novedades. Por eso vinimos a verte. Muchas novedades. Quiero contarles para todos los amigos y toda la audiencia que conocerán a todos los integrantes de Recen por Mí aquí en Moreno. Va a haber un hermoso festival, van a estar todos invitados y van a venir los integrantes que cantan Recen por Mí porque está conformado por un libro y también hay poemas, cinco poemas musicalizados y galardonados y un CD. Por lo tanto, cantamos, rezamos y al mismo tiempo estamos cumpliendo con el pedido del Papa Francisco que nos lo hace constantemente, que pensemos en él. Y bueno, va a venir la empresa OH trayendo a Soldi Próspero, que es una niña de 13 años que canta maravillosamente, le canta al Papa junto con su mamá, la talentosa cantante Estela Fulco y el cantante Nel Valenti. Y bueno, ellos son quienes conforman el grupo, conformando el proyecto catequístico, literario y musical de Recen por Mí con Amor y en Familia. Bueno, ese libro y el CD están circulando. Alguien que lo quiera, antes del evento, que lo quiera tener... Sí, por la página, comuníquense con OH, que allí les van a dar indicaciones. Tenemos el Facebook, pero a su vez les quiero hacer un comentario que estamos iniciando el mes de diciembre, un tiempo de espera, de adviento, que lo vivamos con esperanza, con fe, con caridad y que renovemos nuestro corazón en este tiempo desde el alma. Por último, hace poquito hiciste la presentación de esto también. ¿Cómo fue esa experiencia? En Buenos Aires, en el Teatro Santa María, estuvieron presentes amigos de Moreno, de la diócesis, nuestro obispo, Fernando Maletti y, por supuesto, Monseñor Emil Schering, del Enuncio Apostólico, que es quien nos está guiando en toda esta comunicación epistolar con el Papa Francisco y que nos llena de beneplácito y de una felicidad enorme.